Gracias por venir, por hacernos la nota. La verdad es que muy contento por el resultado. Quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los vecinos de la ciudad cabecera y de las localidades que nos estuvieron acompañando con su voto, que nos dieron ese voto de confianza que tanto le pedimos en los días previos, en la campaña, a través de ustedes, con los contactos que hemos tenido y también en el cara a cara cuando visitábamos sus casas y les decíamos a ese vecino que queríamos que nos den su voto de confianza para poder ganar esta interna, poder estar en las generales compitiendo, como digo yo, en la línea de largada de las elecciones generales, compitiendo contra las otras fuerzas políticas por el gobierno del municipio, que es lo que tanto queremos, lo que tanto soñamos y lo que tanto pensamos y planificamos. En todos los contactos previos que tuve con ustedes y como digo, en el cara a cara con los vecinos, traté de mostrarles, de contarles qué es lo que pensamos hacer desde el municipio, qué es lo que queremos para los nuevejulienses y para poder competir en octubre necesitábamos la confianza de los vecinos en estas elecciones. Gracias a todos los que nos apoyaron, pudimos ganar, pudimos ganar la interna, ahora tenemos el desafío, como lo dije también antes de hoy, durante todo lo que fue la campaña, vamos a convocar a todos los sectores, creo que estamos en una coyuntura política que tenemos que sumarnos todos al proyecto, subirnos todos al carro y cada uno apoyar y acompañar desde el lugar que la gente nos puso y de esa manera vamos a poder darle una opción a todos los nuevejulienses, diferente a la que tienen hoy. Para poder transformarnos en una opción mayoritaria necesitamos el aporte de todos, de todos los vecinos, de todos los compañeros que estuvieron en el frente compitiendo con nosotros, así que desde ese lado, bueno, dejar la convocatoria planteada, después por supuesto que ya hemos tenido algún saludo, alguna conversación con todos, la verdad es que todos de alguna u otra manera vinieron y nos acercaron su saludo y sus ganas de seguir trabajando porque, como dije, lo que nos dividían eran matices, es cierta forma de cada uno, cierta impronta que le da cada uno por cómo es, por el grupo que arma, pero que en realidad estamos todos dentro del mismo frente, pensamos lo mismo, queremos lo mismo para el 9 de julio, con matices, pero las bases coincidimos, así que nada. Señal de eso fue el saludo que acabo de recibir de Juan Pablo París. Sí, sí, seguro, vino Juan, antes de Juan estuvo Guillermo Rodríguez Grillo, con parte de su gente, el doctor Silvedoro hizo un contacto telefónico, donde también nos felicitaba y nos daba su mensaje de acompañamiento, así que tenemos una gran tarea por delante, a partir de mañana empezaremos a planificar eso, a poder convocar a todos los sectores, sentarnos en la misma mesa y empezar a tirar todos para adelante, el desafío es muy grande, hay otras fuerzas políticas que han tenido un caudal de votos importante y por supuesto que esa es la meta ahora, llegar a poder ser competitivos con ellos, lograr el apoyo de los vecinos, de la mayoría, para poder llegar al municipio y hacer realidad todo lo que venimos diciendo en cada una de las propuestas. Seguramente en este tiempo para la primaria nos quedó gente por ir a ver, nos quedó gente por visitar, reuniones con instituciones, y un montón de cuestiones, las vamos a encarar en este tiempo que nos queda hasta octubre, pero tenemos la convicción de que iniciamos una renovación desde nuestra agrupación, necesitábamos el apoyo de los vecinos para que nos dijeran que estábamos por el buen camino y ahora todos juntos a sumar y a construir esa alternativa que creo que tanto necesita 9 de julio y que también lo ha expresado el vecino 9 de julio, porque todavía no tenemos los resultados finales, pero bueno, de los resultados se puede ver que hay una gran cantidad de vecinos que quieren otra propuesta y la tarea nuestra va a ser estar representando esas voluntades, esas voces y trataremos de llevarlo adelante con la mayor pasión que le ponemos a esto, con la mayor entrega y con el mayor convencimiento. Así que sigue el camino, estamos en la línea de largada y si Dios quiere tenemos una carrera ardua, difícil, pero no imposible y lo tomamos, como dije, con muchas ganas, con mucha pasión, con mucho convencimiento. Así que gracias a ustedes, gracias a los compañeros que estuvieron trabajando, porque esto, se los digo a ellos permanentemente, no lo hace una persona sola, a mí me toca ser, circunstancialmente, ser la cabeza, pero hay una lista, hay compañeros, hay una agrupación, la unidad básica Juan Domingo Perón, que, bueno, era una mochila llevarla, pero, bueno, hoy estamos un poco más aliviados, pero también esa historia nos exige poder ser competitivos y, como dije antes, brindarle una alternativa diferente al vecino Nuevo de Julio y, que es alternativa, sea más unitaria, así que, y, salatadí, de acá en adelante. Gracias.